3.344 millones de dólares es el estimado del costo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La Secretaría de Planificación y Desarrollo presentó el detalle de la valoración y la metodología para este trabajo. A 663 asciende el número de fallecidos, 4.859 heridos, 80.000 desplazados y 12 desaparecidos. Estas son las cifras de mayor impacto. Entonces en total fueron alrededor de 85.000 personas afectadas. El costo provisional de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril asciende a 3.344 millones de dólares. Y aclaro que es estimación piso porque solo incluimos las pérdidas del 2016, esto podría ser mayor a 3.300 millones, a los 3.344 millones que dijo la ministra, en ningún caso este menor. De este monto, un 67%, es decir, 2.253 millones será asumido por el sector público y un 33%, 1.091 millones por el sector privado. Gran parte está concentrada en el sector social y en infraestructura. Los costos para la reconstrucción en el sector social es de 1.369 millones. Incluye vivienda y edificios públicos, educación, salud y patrimonio. Si bien las viviendas normalmente debería ser un costo que lo asume el sector privado, porque son bienes privados, el Estado asumirá dos tercios del costo de reconstrucción en vivienda, que con los incentivos y los bonos que se anunciaron previamente. Eso es, entre los bonos, los terrenos, son cerca de 300 millones de dólares que asume el Estado. En infraestructura que tiene que ver con electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento e infraestructura de vialidad, alcanzaría los 862 millones de dólares. El sector productivo en manufactura, comercio, servicios turísticos, agricultura, silvicultura y caza, 1.032 millones. Aquí la gran mayoría del costo lo asume el sector privado, son 1.032 millones. Y por el lado del gobierno lo que se hará es apoyo con crédito para poder reactivar el sector productivo. Y otros 81 millones de dólares para atender a medio ambiente, seguridad y atención a la emergencia. Es decir, el costo de emergencia en salud está en el sector social, pero cuando hay sectores un poco más transversales están incorporados acá. Por ejemplo, el desplazamiento de fuerzas armadas para apoyar con los albergues. Aunque se espera la cifra oficial del Banco Central del Ecuador, se informó que el Producto Interno Fruto experimenta un decrecimiento del 0.7% y ha provocado la pérdida de más de 21.800 puestos de empleos a formales e informales. Al diagnóstico del costo se dio a conocer las fuentes de financiamiento. Con la ley de solidaridad son alrededor de 1.000 millones, son 660 millones de líneas contingentes. De hecho, el costo que se empezó a asumir de la emergencia es una de las líneas contingentes que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 400 millones de dólares que se prevén del Fondo Monetario Internacional y la diferencia es con Presupuesto General del Estado y otros. El Equipo Evaluador de Cemplares, Banco Mundial, ONU, OIT, FAO, entre otros que lo integran, advierte de la necesidad de asumir este hecho como un aprendizaje. Asegurar que los procesos de reconstrucción sean sensibles a la reducción del riesgo de desastres. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el Vicepresidente de la República.